La Escuela Greco-Romana Jairete mazetai, que significa Hola, discípulos. En este vídeo vamos a explicar cómo era un poco la escuela greco-romana. Lo haremos a través de reproducciones que han hecho mis propios alumnos sobre documentos originales, la mayoría de ellos encontrados en Egipto, a través de papiros, tablillas de cera, tablillas de madera y óstraca, es decir, trozos de vasija. Todo ello cubre una época desde el siglo III a.C. hasta el siglo V-VI d.C. Nos metemos en la escuela greco-romana a través primero de los materiales que utilizaban para escribir. Los niños greco-romanos utilizaban las tablillas de cera, que eran un marco de madera, en cuyo interior se depositaba cera de abeja y sobre ella se escribía con el estilus. El estilus tiene una punta afilada para escribir y una punta plana para borrar lo escrito. Aquí hacían sus ejercicios, después borraban, pero previamente debían memorizarlos. Otro soporte de escritura que utilizaban era los óstraca o fragmentos de cerámica rotos, reutilizados, aquí escribían con tinta, ayudados de un cálamo, es decir, de un trozo de cañón. El cálamo servía también para escribir en el papiro, que era el elemento más caro. Muchas veces solamente los profesores eran los que tenían los papiros y los alumnos debían escribir bien en óstraca, bien en las tablillas de cera que hemos visto antes. Con el cálamo se escribía en el papiro. ¿Qué era lo primero que tenían que aprender los escolares grecorromanos? Pues era el alfabeto. En esta reproducción de una tablilla antigua tenemos una primera frase aquí arriba en griego que dice el mayor principio del pensar son las letras. Abajo está la firma del nombre del profesor y estas letras que se ven peor, peor escritas, sería la copia del alumno de la máxima de arriba. La máxima, repito, lo que decía era que las letras eran el comienzo, el mayor principio para poder pensar. Entonces el niño grecorromano tenía que coger su tablilla, sus pequeños óstraca, para practicar las letras del alfabeto. El objetivo era, como tenemos aquí en esta tablilla, escribir el alfabeto desde la alfa hasta la omega, la primera y la última letra, o al revés, en el orden natural o en el orden inverso, desde la omega hasta la alfa. O incluso combinando la primera con la última, es decir, la alfa con la omega, la alfa con la omega, la beta con la psi, la beta con la psi. De manera que el objetivo era dominar perfectamente el alfabeto hacia adelante y hacia atrás. A veces lo que utilizaban eran pequeños fragmentos sueltos, como en este caso, en el que tenemos alfa, beta, gamma, delta, épsilon. O en este pequeño, en el que se repite, muchas veces es un ejercicio repetir la beta, aunque a veces hay una alfa y una gamma intercaladas. Cualquier fragmento sobrante era reciclado para poder utilizar en el aula. Después de saber las letras, lo primero que hacía el alumno era escribir su nombre. Tenemos, por ejemplo, este caso, que era un chico egipcio que se llamaba Cametis y escribió en su ejercicio alfa, beta, gamma, delta, y después intentó escribir al revés, alfa, beta, gamma, alfa, beta, gamma, delta, aunque no le salió muy bien. Este otro caso era un chico que se llamaba Antonios. Antonios escribía hacia atrás alfa, beta, gamma, delta, épsilon, aunque a la épsilon le falta el rabito central para estar completa. Son pequeños testimonios, repito, todos ellos basados en documentos reales. Una vez que el alfabeto estaba dominado, se pasaba a la lectura de sílabas. Para ello contaban con papiros, que solía tener el profesor, donde había una serie de sílabas. Aquí tenemos conjunto de dos sílabas, de tres, de cuatro y de cinco. Y una puntuación para poder pronunciarlas correctamente. Aquí abajo, por ejemplo, pone orfeus, orfeo, dos sílabas en este caso. En este, odiseus, odiseo. Yasón, jasón o agileus, Aquiles. De manera que se iba ejercitando el alumno en la lectura de palabras de dos, de tres, de cuatro y de cinco sílabas. Esto pertenece a un papiro del siglo III a.C. que se llama el libro del escolar. Y tiene bastantes tipos de ejercicios escolares. Cuando ya dominaban las sílabas, pasaban a palabras. Y las palabras las aprendían por medio de listas, para recordarlas mejor. Una lista, por ejemplo, es esta que tenemos en este papiro. Lo primero pone lista de legisladores. Y aquí tenemos unos conocidos por todos nosotros. Solón, Licurgo, Dracón. O lista de escultores. Cidias, Brasíteles, Escopas. Iban escribiendo los nombres y aprendiéndose a la vez la parte cultural. Estas listas se podían hacer de todo tipo. Esta era elaborada de legisladores y de escultores. Pero las había bastante más útiles. En este gran papiro hemos colocado las listas de los nombres de los dioses. Esto también podía estudiarse de forma bilingüe. Aquí tenemos Hera en griego y en latín Juno. Entonces teníamos los doce dioses en griego, los doce dioses en latín. O bien, aquí abajo, los días de la semana en griego y en latín. O, en esta otra columna, el Zodíaco en griego y en latín. Este tipo de enseñanza favorecía la memorización de las palabras y también una enseñanza bilingüe. Para los que eran hablantes de griego, aprendían la palabra en latín. Los que eran hablantes de latín aprendían a la vez la palabra de griego. Es decir, hemos pasado ya del alfabeto a las sílabas, a las listas de palabras y ya pasaríamos a los textos, a escribir pequeños textos. Eran pequeños textos como el que vimos en primer lugar, el que decía el principio mayor del pensar son las letras. Escribían el pequeño texto y lo repetían varias veces. Eran textos generalmente máximas educativas. Estas máximas educativas se podían escribir también en los óstraca. Tenemos aquí un gran óstraca con una serie de máximas educativas. La primera dice, busca la virtud. La segunda, domina tu vida. Eran muy... Ayudaban a la gente a vivir. La tercera es un poco políticamente incorrecta. En nuestros tiempos dicen, gobierna a tu mujer. Y después había venera a los dioses. Es decir, eran máximas muy sencillas que solían tener un objeto y un verbo. De manera que el estudiante podía escribirlas con facilidad. Después de las máximas se pasaba a trabajar con fábulas. Lo que hacían era escribir una fábula, como tenemos en este papiro. Aquí en su versión griega y aquí en su versión latina. Por la versión latina podemos ver que aquí pone corbus y en griego corax. Esta es una fábula muy conocida del cuervo. La fábula del cuervo y de la zorra. El último paso, después de trabajar con fábulas, era trabajar ya con los textos literarios. Aquí tenemos los cinco primeros versos de la Ilíada, que después, en estas columnas de abajo, están comentadas. Entonces, canta o diosa la cólera de Aquiles, y aquí te indica que diosa se refiere a la musa. Es decir, pequeñas anotaciones al texto principal para que el alumno pudiera ir comprendiendo mejor los versos homéricos. Con esto, hemos hecho un recorrido por todo el sistema educativo grecorromano. Este sistema educativo no era ciertamente fácil, porque esta tablilla nos da un ejemplo de cómo se trabajaba. El profesor ha mandado copiar al alumno la frase, la misma frase, un montón de veces. La frase dice, filoponei o pai cai me darés, que significa, trabaja con amor, trabaja con esfuerzo, chico, filoponei, filo es amigo, poneo, trabajar, pero indicando esfuerzo, trabaja con amor o chico, y no serás despellejado. Es decir, que los malos tratos estaban al orden del día en la educación, el maestro ejercía violencia contra sus discípulos si no trabajaban con amor. Una palabra ciertamente hermosa, esta de filoponei. ¿Qué podían hacer los sufridos, chavales? Pues, o trabajar o sufrir las consecuencias de su vagancia. Y también, en algún momento de desahogo, para terminar, os traigo una tablilla, una reproducción de una tablilla, en la que se supone que es una lista de alumnos, se supone que es una lista de alumnos de la misma clase, y en esta lista que debió hacer un alumno de la clase, está este dibujito, que es, según los investigadores, una caricatura del profesor. Una pequeña venganza a esos maltratos que podrían sufrir los alumnos grecorromanos. Espero que os haya gustado este recorrido, que, repito, ha sido hecho a través de reproducciones de testimonios reales. Todos estos testimonios los hemos conservado de la antigüedad, lo único que son en papiros y óstraca contemporáneos de nuestra época, pero reproducen fielmente qué pensaban, qué aprendían y qué decían los antiguos alumnos grecorromanos. El tiempo no ha pasado en vano, pero vemos que muchas de las cosas, incluso el propio sistema, es el mismo que seguimos nosotros en la actualidad para enseñar ese tesoro que son las letras, el mayor principio del pensar. Gracias. 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 Gracias.